Cómo es que pude resistir y no luchar en verte partir Al mirar atrás hoy no puedo entenderlo Después me enseñó la soledad que lejos de ti no tengo paz Vuelve por favor y dime que me perdonas Esta vez no te daré ni un minuto de dolor Te amaré mucho más que ayer Ya verás que ahora nuestro amor es cada vez mejor Ya nunca me dirás adiós, vas a quedarte entre mis brazos siempre Sé que al fin voy a reconquistar tu corazón Cuando el sol no venga a despertar Cada mañana va a encontrarnos juntos Vas a ser feliz y nunca más dirás adiós Qué poco fue lo que te di Cuando me hacías tan feliz Me dejé querer parecía tan fácil Hoy que al fin puedo ver la luz Sé que no hay nadie como tú Quiero creer que no es demasiado tarde Ojalá que no hay nadie como tú Ojalá que puedan más los recuerdos que recono Te amaré mucho más que ayer Ya verás que ahora nuestro amor es cada vez mejor Ya nunca me dirás adiós, vas a quedarte entre mis brazos siempre Sé que al fin voy a reconquistar tu corazón Sé que al fin voy a reconquistar tu corazón Cuando el sol no venga a despertar Cada mañana va a encontrarnos juntos Vas a ser feliz y nunca más dirás adiós Te prometo que nunca más Te prometo que nunca más Quédate entre mis brazos siempre Sé que al fin voy a reconquistar tu corazón Cuando el sol no venga a despertar Cada mañana va a encontrarnos juntos Vas a ser feliz y nunca más dirás adiós Nunca más dirás adiós Quédate entre mis brazos siempre Quédate entre mis brazos siempre Sé que al fin voy a reconquistar tu corazón Sé que al fin voy a reconquistar tu corazón Cada día al despertar Vamos a encontrarnos juntos Vamos a encontrarnos juntos Vas a ser feliz Y nunca más dirás adiós 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 Nunca más dirás adiós